¡Vamos los bares! ¡Vámonos otros! ¡Vámonos otros! Yo solo sería los pasos del bulón Por un gato a todos, pero como antes Sobraron y ya es el pleno probable Te juro mi amor En el amor todo lo soy yo Después de la cantopela de barretotar Un problema de polleras terminó la sección a Domenico, mira, con sorpresa ya se va Y ya una tanda en la cabeza Te juro mi amor En el fondo lo soy yo Yo solo quería una noche de amor Yo solo quería una noche de jugar Me daba mi señora con la nena de la mano Dile la frase, se me siente de temprano Pensé que no, abrí las encuelas Pero un poco tarde, moría en la escuela Te juro mi amor En el amor todo lo soy yo Yo solo quería una noche de jugar Yo solo quería una noche de jugar Yo solo quería una noche de jugar Yo solo quería una noche de estar Sobraron y ya la noche de jugar Y ya está Y ya está Y ya está Adiattrase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!